ahora vamos a ver el framboise chavillon igual en un bote de 30 mililitros a un 10% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es una crema de frambuesa y nos recomienda entre un 10 y un 15% lo tengo aquí vamos a vapearlo guau está espectacular espectacular es una cremita de frambuesa buenísima notas el toque de cremosidad del aroma y sobre todo lo que notas es el sabor a frambuesa y por detrás de la frambuesa lo que notas es el toque de esa crema es un aroma que tiene un toque ácido pero también tiene un toque dulce y está muy bien compensado es un aroma para mí que está tremendo y este sí que sí que lo recomiendo porque está buenísimo aquí está riquísimo riquísimo